¡Aron, no, 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 no! Bájale a eso, mejor pon esto. No, 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 es que eso me aburre. Bueno, está bien, mejor escuchemos este podcast. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Yo soy Diana. Y yo soy Aarón. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal ha estado su semana? ¿Qué tal ha estado su mes? Nosotros muy felices con este nuevo proyecto. Creo que ha tenido muy buen recibimiento de parte de ustedes. En Instagram las personas ya nos están preguntando que cuándo vamos a subir el siguiente tema. Y quiero hacer un recordatorio antes de que vayamos más lejos en este podcast. Es importante que nos sigan en Instagram porque el tema que vamos a hablar el día de hoy hicimos unas preguntas por ahí para que ustedes nos contaran sus historias o bien nos preguntaran por qué lo hacemos por Instagram. Porque en las historias es más fácil poner estas preguntas y que ustedes interactúen con nosotros. y es más sencillo que nosotros las guardemos. Así que si ustedes aún no nos siguen por esa red social y también nos escuchan por aquí vayan a seguirnos para que puedan participar en estas dinámicas. El tema de hoy está algo interesante. No es muy bonito de recordar porque vamos a hablar de las peleas en la relación. Yo creo que no somos la única pareja que ha tenido peleas y no sé si la última que las va a tener. Yo creo que no existe una pareja en el mundo que jamás en su vida se haya peleado. No, no hay. Cuando les digan sus amigos o algo de nunca nos hemos peleado no les hagan caso. O sea, eso no es verdad. No, eso es mentira. Yo creo que no sé desde qué punto inician las peleas pero siempre existen las peleas y a lo mejor sería muy drástico decir peleas y ustedes imaginan algo muy grave. No, pero yo creo que esas pequeñas discusiones también son consideradas como peleas de que si algo a ti no te parece o algo a mí no me parece ya se considera como una molestia porque al final del día tienes que conciliar con algo. Y vamos a empezar con las preguntas que nos hicieron en Instagram. Recuerden seguirnos para interactuar. Y la primera pregunta fue de Fer-bln y dice ¿Alguna vez han cortado? Si fue así, ¿quién dio el primer paso para reconciliarse? Yo no recuerdo muy bien si ya cortamos. Yo no sé cómo dice que no recuerda eso. O sea, no sé en qué relación está para no acordarse si cortamos o no. Yo sí me acuerdo y no hemos cortado. Sí, no, no hemos cortado nunca. Sí recuerdo una vez que ha sido como la vez que más nos hemos enojado o peleado. Yo creo que esa vez estuvimos muy cerca de cortar. La vez que más cerca estuvimos de cortar. Exacto, porque sí nos dejamos de hablar como tres días, pero ya como que en esos tres días se te va pasando el coraje. ¿Por qué era coraje mutuo? O sea, a veces, bueno, más adelante a lo mejor explicaremos o yo daré algunos tips para que realmente tengan como que una salida de sus peleas, de algo que a mí me ha funcionado mucho. Pero no, para responder esta pregunta rápida, no, nunca hemos cortado. La siguiente pregunta fue de Richard Cancinales y dice, ¿cómo le hacen cuando uno quiere ir a un lugar pero el otro no? Eso nos pasa mucho, muy seguido. Sí, más que nada en los videos. A veces, por ejemplo, a Diana le gustan ciertas cosas. A mí me gusta cierto tipo de comida. ¿Y cómo le hacemos? Pues a veces es ceder un poco. Tienes que buscar un balance. Si de repente te das cuenta que a lo mejor en el mes hemos ido a muchas cosas que le gustan a Diana por decir algo, pues bueno, creo que en esta ocasión me toca a mí. O, por ejemplo, si hemos ido a muchas cosas que yo quiero ir, creo que es justo que a Diana le toque. Entonces, como que yo considero que a lo mejor inconscientemente lo hemos hecho así, pero sí ha sido como encontrar un balance entre que si a ti te gustan hacer cierto tipo de cosas, vamos a dejarlas tantito de lado porque yo también quiero hacer cierto tipo de cosas. Entonces, como que buscamos un equilibrio. A lo mejor, no sé, si salen muchas veces en el mes, lo que pueden hacer es que dos fines de semana hagan cosas o vayan a los lugares que le gusta tu novia o en este caso tu novio y dos fines de semana vayan al otro lugar. Puede ser o uno y uno. Algo que a veces nosotros hacemos es si Aarón tiene ganas de, no sé, un tipo de comida y yo no, pues ya un volado y vamos a alguno, al que quiera Aarón o al que quiera yo. Y después, si yo tengo, no sé, antojo de un postre, pues ya estamos cumpliendo como la parte de la comida que se le antoja a Aarón, pero el postre que se me antoja a mí es una buena forma también como de mediar las cosas. Y bueno, vamos a seguir con estas preguntas. La siguiente pregunta nos la hace Fer Parra y nos pregunta, ¿qué tanto tiempo pasaban juntos cuando estaban en la universidad? Bueno, como ustedes saben, o a lo mejor si no lo saben, Diana y yo empezamos a ser novios en la universidad, cuando nos faltaban como dos años para terminar nuestra universidad y ¿cuánto tiempo pasábamos juntos? Yo creo que era mucho. Pasábamos mucho tiempo juntos, pero empezamos a pasar menos tiempo juntos. Ahí fue donde también yo creo que nuestra relación, yo creo que por eso Diana y yo hemos durado mucho, porque hemos pasado por ciertas etapas que han sido como importantes, porque fue este como desprendimiento. En la universidad nosotros sí pasábamos mucho tiempo juntos porque estudiamos carreras muy similares y a veces nos tocaba que metíamos las mismas clases. Entonces luego íbamos a comer y entonces nuestros horarios coincidían. Pero les digo, esto fue a la mitad de la carrera. Empezamos a crecer y Diana empezó a trabajar primero que yo. Entonces ahí fue donde como que nos desprendimos un poco, porque ella ya tenía otros horarios, ya tenía que trabajar, en las mañanas ya no estaba, digamos, en la escuela y en las tardes tenía clases. Entonces así fue como este desprendimiento. Después yo empecé a trabajar y ahí fue donde empezó como este distanciamiento y la dinámica de la relación empezó a ser diferente. En concreto, cuando estábamos en la universidad, antes de que yo saliera y así, sí pasábamos mucho tiempo juntos. O sea, de hecho, pues cada quien tenía su bolita de amigos, pero sin darnos cuenta empezamos a estar tanto tiempo juntos que no es que ya no tuviéramos amigos, sino que pasábamos más tiempo nosotros dos que con nuestros amigos, que eso pues obviamente no pasaba antes. O sea, comíamos juntos, o sea, siempre estábamos buscando momentos para vernos horas libres. Así siempre era como, ¿dónde estás? Y nos veíamos. O llego antes y nos vemos. O voy afuera de tu clase y nos vemos. O sea, siempre estábamos buscando la interacción y era muy bonito. Qué buenos recuerdos. Y en cuestión de parejas, por ejemplo, algo importante es, cuando Diana y yo empezamos a tener este distanciamiento, a lo mejor ahí hubiera sido un buen conflicto o un buen punto donde a lo mejor pudimos haber cortado, porque allá no nos vemos como antes y cosas así. Pero algo que funcionó entre nosotros fue tener puntos en común. Por ejemplo, ir al gimnasio. Diana y yo ahí fue como un punto de encuentro, donde aunque ya no nos viéramos tanto en las tardes, porque ella trabajaba, yo trabajaba y estudiábamos a la par, en el gimnasio digamos que era un buen momento en el que podíamos hacer ejercicio juntos, pasar un rato juntos, y era como un buen momento para vernos. Entonces, la moraleja de esto es que, si ustedes tienen una pareja y por circunstancias de la vida empiezan a cambiar la dinámica, busquen una actividad que puedan hacer en conjunto para que la pasen bien. Pero sigamos con la siguiente pregunta y es de Helen SD. Y dice, ¿Cuál es el rango de tiempo en el que ustedes arreglan una pelea o un problema? Yo creo que depende mucho del conflicto, de la gravedad del conflicto, pero ¿nos tardamos? ¿Tú qué opinas? No, yo creo que la verdad, como les digo, la vez que más nos hemos enojado fue tres días que no nos hablamos, pero en general casi siempre nos enojamos horas. O sea, no creo que sea ni un día completo, son como una, dos horas, y ya como que, ya empieza como que a calmarse las cosas, te desenojas, y ya nos volvemos a hablar. O se doyó, o se de Diana, pero en realidad no pasa muchísimo tiempo en lo que resolvemos un problema, porque al final del día tienen que entender que la mayoría de los problemas, o sea, yo creo que un 80% de los problemas son tonterías. O sea, es algo que no le pareció a Diana o algo que no me pareció a mí, o a lo mejor porque yo estaba de malas y no le contesté en el tono correcto y ella sintió que yo fui agresivo con ella. Entonces, son como cosas de acciones. Entonces, algo importante es también, aunque no tengan un buen día, cuidar mucho sus palabras, cuidar mucho la forma en la que tratan a las personas, porque ustedes no saben cómo lo pueden recibir, y yo creo que las peleas entre parejas son mayormente por eso. Por ejemplo, yo conozco ya mucho a Diana y yo sé cuando le llego a contar algo que sé que no me pone mucha atención porque o está cansada o está molesta, y obviamente no le sigo contando cosas, ya como que me relajo y digo, bueno, al ratito te cuento, te cuento en otro momento, porque si no, yo voy a sentir que no me está haciendo caso. Y nos vamos a pelear. Exacto, yo le voy a decir ¿por qué no me pelas? ¿por qué no me haces caso? ¿por qué no te interesa lo que yo te estoy contando? Entonces, ese tipo de cosas son tonterías al final del día que se puedan resolver. Ajá, y dejar ir las cosas, ¿no? Porque si te enganchas de cualquier cosita vas a empezar a pelear, pelear. Y aunque sean estupideces, pues mientras más pelees, más se desgasta la relación, más flojera da estar con esa persona, porque en lugar de acordarte como de, ay, qué padre estar con ella o con él, es como, qué flojera estar con él, porque solo voy a pelear. Y así es como se van rompiendo muchas relaciones. La siguiente pregunta es de Dennis-Uribe. Ella nos pregunta, ¿perdonarían una infidelidad? Es una pregunta bastante compleja. De mi parte, yo creo que no. O sea, yo soy de la filosofía de no hagas lo que no te gustaría que hicieran. Y siempre trato de vivir en todos los sentidos, no solamente en cuestiones de pareja, sino en todos los sentidos de mi vida. Yo vivo con esa filosofía de no hagas las cosas que a ti no te gusta que te hagan. O sea, a mí no me gustaría serle infiel a Diana, ni me gustaría que ella me fuera infiel en ese sentido. Y yo, la verdad, sí me costaría mucho trabajo, aunque ya llevemos bastante tiempo, perdonar algo así. En lo que Aaron estaba hablando, yo estaba pensando, y ahorita puedes decir muchas cosas, pero en el momento como que se te calienta la cabeza y piensas tantas cosas que a lo mejor lo que yo pueda decir ahorita no es lo mismo que voy a pensar o sentir en ese momento. Yo ahorita puedo decir que sí, porque, pues, es que, a ver, es muy complejo porque depende de cómo sale la infidelidad, o sea, de muchas cosas, pero no lo sé, es lo que pienso ahorita, pero ya en el momento, pues, te puede explotar la cabeza y mandar todo al demonio y ya. Pues sí, es un tema complejo, la verdad, no creo que haya una respuesta buena o una respuesta mala. Al final del día son si tu relación sigue siendo sana y si crees que esa infidelidad la vas a perdonar, miren, cuando ustedes perdonen algo, perdónenlo, o sea, es algo importante. Yo no perdonaría una infidelidad porque sé que en un futuro por cualquier otra cosa la podría echar en cara. Si tú vas a perdonarlo y vas a decir, ok, te la voy a pasar, no pasa nada, en un futuro no lo vas a echar en cara, pero si lo vas a seguir echando en cara después, eso quiere decir que no lo has perdonado. Y en todos los casos, no solamente en cuestiones de pareja, si vas a perdonar algo, no lo eches en cara. Y yo creo que ahí también ya entra otro tema, ¿no? Si de entrada estás siendo infiel es porque tu relación ya no estaba tan bien y para qué quieres regresar con alguien o para qué quieres perdonar algo si la relación pues ya estaba rota desde un principio. Entonces no hagan lo que no les gusta que les hicieran. Fin de la historia. Y antes de contarles las historias que ustedes nos mandaron, vamos a contarles un poquito algunas peleas o ejemplos de peleas que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, no es un conflicto, pero a mí de las cosas que más me molesta de las personas es la impuntualidad. Ay, yo iba a decir la misma. Pues es que es la misma que tenemos. Sí. Es un conflicto muy común que Diana y yo tenemos y es muy frecuente. En serio, a veces, o sea, ya se nos pasa muy rápido porque es muy frecuente, pero a mí en general las cosas que más me molestan es la impuntualidad. Yo me estreso mucho cuando voy a un lugar tarde porque siento que no es válido jugar con el tiempo de las personas. Y a mí la impuntualidad me molesta mucho y en nuestra relación yo creo que la pelea más frecuente y más recurrente ha sido de que Diana es súper impuntual. Sí, sí, confirmo. Por ponerles un ejemplo, Diana y yo nos quedamos de ver a las 3 de la tarde. Yo de mi casa a su casa me hago media hora. Para yo poder estar listo y llegar a las 3 de la tarde a la casa de Diana, yo tengo que salir a las 2 y media de mi casa. Eso quiere decir que yo a las 2 de la tarde ya tuve que empezarme a preparar para poder salir 2 y media. Diana tuvo todavía una hora de tiempo para poder estar lista, pero llego a su casa y luego muchas veces todavía no está lista o se tarda un buen en salir. Yo hice un esfuerzo para llegar puntual a tu casa y salir a tiempo y de repente que ya no lo haga igual es algo que a mí me molesta. Más que nada es eso. Yo no voy a decir nada al respecto porque no hay justificación. Sí tienes razón, Aarón. Y sí, es nuestra pelea de... No de todos los días, pero es la pelea más recurrente y de las peleas más fuertes que hemos tenido. ¿Te acuerdas de alguna? Yo sí tengo una en mente. Pero no tú dime. ¿Te acuerdas de una? Así muy fuerte que tengamos, no. Yo me acuerdo una vez que íbamos a un concierto en el Teatro Metropolitán. Sí, ahí ya me acordé. Y era un grupo que le gustaba mucho, mucho a Aarón. Y no me acuerdo por qué. Creo que ya veníamos enojados en el carro. O sea, no era un buen día. O sea, ya veníamos muy peleados. Y cuando llegamos a ese lugar, pues igual ya estábamos muy nefasteados los dos de los dos. O sea, los dos de estar juntos ese día. O sea, fue muy desastroso, de verdad. Y para no hacerles el cuento largo, pues terminamos no entrando al concierto de los artistas que más le gustan a Aarón. Y esto hizo que se enojara todavía más. O sea, ya todo el estrés acumulado del camino, del carro, porque hubo un buen de tráfico y todo ese tiempo estábamos peleando. Entonces, imagínense que ya van a llegar a ver a su artista favorito y porque se siguen peleando y por berrinches pues nada más ni entraron, gastaron gasolina, siguen peleados, siguen enojados y hay mucha gente alrededor. No sé, o sea, creo que esa fue de las peleas más feas. Sí, y al final del día como les digo, son tonterías porque ahí entra mucho el no ceder de la otra persona y el querer tener la razón ambos. Creo que esa es una de las cosas que más llevan a generar esos conflictos, querer tener siempre la razón. Algo importantísimo o al menos que yo he aprendido en esta relación con Diana es que a veces tener la razón ni siquiera es lo más importante, ni siquiera es bueno. A veces hay cosas que tienes que dejar pasar, aprender a dejar ir y en este caso, por ejemplo, si yo le hubiera dicho a Diana, si yo me hubiera quitado mi enojo y le hubiera dicho ¿sabes qué, Diana? Pues ya hay que dejar de pelear por esta tontería, vamos a entrar a ver el concierto. A lo mejor las cosas se hubieran calmado, pero seguro yo también seguía en mi ay no, es que tú empezaste, ¿por qué no cambias? ¿por qué no te callas? ¿por qué no sé qué? ¿por qué no te callas? No sé, ni me acuerdo por qué o sea, no, ni siquiera me acuerdo por qué empezamos a pelear, yo me acuerdo que sí, desde que nos subimos al carro, ya estábamos enojados, porque, o sea, cada quien en sus respectivos mundos y cabezas iban enojados, íbamos enojados. Y a lo mejor ahí fue lo que les digo al principio, Diana me dijo algo que no me gustó, yo me enojé, yo le dije algo a Diana que no me gustó, Diana me dijo algo a mí que no me gustó y fue que todo esto se volvió un desastre. explotó y como que va creciendo, o sea, yo siento que es como una bola de nieve, así que mientras más tiempo pasa y sacas cosas que a lo mejor nada que ver, o sea, si llegué a tiempo, todo bien, pero Aaron estaba tan enojado que a lo mejor empezó a decir es que nunca llegas a tiempo, aunque sí, y ya empiezas a sacar todo de hace años atrás, o sea, al final nos llevó un poquito de tiempo arreglarlo, pero esa pelea sí la arreglamos rápido, no sé si porque fue tan grande se arregló tan rápido, pero, y después de dar algunos ejemplitos de peleas que hemos tenido, vamos a seguir con las peleas que ustedes nos escribieron en Instagram, y la primera historia la quiero leer yo, es de Lexi-Pelaez, yo me identifico mucho con ella porque yo soy como su novia, ella nos, como su novio, perdón, ella nos cuenta, me pasa que a mi novio no le gusta salir a bailar y a mí sí, pero le peleo que sea aburrido, ja, 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 y por qué yo me identifico con ella, porque yo también soy una pésima persona para bailar, a mí no me gusta bailar, no me emociona, o sea, no me divierte, yo no le encuentro lo divertido, no le encuentro lo padre y es cuestión de gustos, a Diana no le gusta el fútbol, a Diana no le gusta... No me gusta sentarme a ver un partido de deportes porque ni le entiendo, o sea, por muchas cosas y sí, a mí me encanta bailar, o sea, yo soy la parte opuesta de Aarón en ese sentido, o sea, yo iba a concursos de baile, yo iba a clases de baile, era súper clavada en ese tipo de cosas y a Aarón no le gustaba y yo salía con mis amigos a bailar a estos salones así en la noche y Aarón, pues, aunque quisiera acompañarme, pues, ¿para qué me acompañaba? Si solo iba a estar cuidándome, a ver con quién va, o no sé, o sea, iba a ser hasta incómodo para los dos, eso es algo importante, por ejemplo, algo también que no pasa tanto en nuestras relaciones como la cuestión de los celos, Diana baila y le gusta bailar y por ejemplo, en este caso, Lexi, algo que yo te recomiendo es si a tu novio no le gusta bailar, o sea, yo te lo digo como una sugerencia, pues, también dile a tu novio que no se enoje si tú quieres bailar con otras personas, o sea, a mí en este caso yo no tengo ningún conflicto si a Diana la invitan a bailar porque a mí no me gusta, pero tampoco puedo, privarla o decirle no, tú no bailes Diana, entonces, ustedes también ahí, si hay algo que no les gusta hacer a la otra persona, déjenla que lo haga sola o que lo haga en su tiempo libre para que ustedes no estén como de aburridos y también, por ejemplo, en este caso que es bailar implica tú, Lexi, que eres mujer y bailas con otro hombre o pues también dile a tu novio que no seas celoso y que te deje bailar con otro hombre, o sea, en este caso creo que no pasa nada. Si él es muy celoso y tú bailas y también va a ser un tema de pelea futuro, una de dos, o le enseñas o van a clases de baile para que solo bailes con él, que no se me hace tan chido eso, pero, o, o hablan y llegan a un punto medio para que él sepa que como él no baila pero tú sí, pues te deje bailar con los demás. Exacto, que no se enoje. El siguiente es Richard y él nos contó, tuve una novia, qué vato que pasaba, vato que se le quedaba viendo y si yo hacía eso, se enojaba. Ahí está también donde uno... Es la doble moral de la gente. Es la doble moral, exacto. Ahí, ahí es que ese es todo un tema, un tema muy, muy complejo porque nos hacía hemos conocido varias parejas que son así, o sea, a unos les gusta andar así como se les dice de picaflora, muy de ojo alegre, pero cuando su novio lo hace, o sea, se enojan, entonces es como que, o sea, Diana y yo también, o sea, nuestra relación, les digo, o sea, no somos tampoco la mejor pareja, pero es ese equilibrio, Diana ha dicho, ay, mira, ese chavo está bien guapo, yo como, así que le digo que me gusta, yo también le he dicho, ay, mira, esa chava está bien guapa, pero no nos enojamos, no nos peleamos, o sea, es como, no pasa nada, o sea, al final del día, algo que yo he aprendido mucho de Diana y que ella me dice siempre es, pues, al final del día tenemos más ojos, o sea, no, aunque tú me gustes, aunque yo te guste a ti, pues, podemos ver a más gente y hay más gente que es más hermosa que nosotros, entonces, es natural, es normal, es natural que haya un europeo de ojo azul, altísimo, claro, mamado, que le gusta a Diana y a mí una, no sé, una chava, así alta, delgadita, buenísima, de lo que sea y que también me llame la atención, al final del día, pues, lo puedes ver y tampoco pasa nada, o sea, otra cosa es que vayas y que empieces a decirle cosas morbosas, o sea, eso sí está mal y que lo hagas enfrente de tu novia o algo así, pero otra cosa es que lo veas, ay, mira, esa chava está guapa, pues, tampoco pasa nada, pero bueno, también ahí es mucho de la personalidad de cada quien y nuestras personalidades nos permiten que Diana me pueda decir, mira, esa chava está guapo, yo le puedo decir, mira, esa chava está guapa, pero es cuestión de personalidades. Y yo creo que aquí también sí es un poquito de respeto porque yo he conocido a personas que están con sus novios, novias y pasa señora lo que sea y hasta se voltean, o sea, si estás platicando, hay unos que son muy descarados o descaradas y se voltean a ver. A lo mejor era así el vato. No, eso no está bien, amigos, respeten un poquito. Y luego también, guión bajo Jules, guión bajo 31, nos pone una historia muy sad, nos dice, yo pedí recomendaciones de lugares a ustedes, pero la chava me batió, pero conocí lugares. Ay, ya sé, yo estuve platicando contigo Jules y sí fue una plática larga porque era como ¿y qué le gusta? ¿y más o menos por dónde? Y ya estuvimos entre los dos platicando para que llevara la chava a un lugar al que le podría gustar y como afín a sus intereses y me dijo, ah, perfecto, sí, voy a salir con ella y yo, suerte, ojalá pues todo se resuelva y salga bien y ya, o sea, no supe qué pasó hasta ahorita que lo bateó, pobrecito. Ya sé, o sea, no, pues no está chido, pero lo bueno es que conociste lugares y que tienes más oportunidades para buscar a más personas y seguir conociendo todavía más lugares y nos puedes preguntar, esperemos que no seamos los de la sala en este caso. El siguiente es de Fer y dice, uy, no sé si es mala suerte, pero siempre me han tocado suegras sobreprotectoras. ¿A ti te han tocado suegras sobreprotectoras? yo tengo una historia de una ex donde su mamá no era sobreprotectora, pero tenía como un, ¿cómo se llama? O sea, como, pues sí, sí era sobreprotectora, en el sentido de que todo el tiempo quería estar con su hija, entonces la mamá siempre andaba pegada atrás de nosotros. O sea, era de las de vamos al cine y ella iba al cine. Ajá. No. Te lo juro, o sea, era de que una vez no me acuerdo a dónde íbamos, así de vamos a comprar no sé qué. Ay, los acompaño, no sé qué. Luego estábamos viendo así, estábamos en la casa de la chava viendo una película. Ajá. Su mamá estaba. Comillas. No, 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 sí. Estábamos así viendo una película y llegaba y se sentaba con nosotros a ver la película así como. En medio de los dos. En medio, casi, casi. No manches. Casi, casi en medio de los dos y era así súper sobreprotector. O sea, esta chica tenía como una persona de servicio que estaba con ella y pues la señora siempre estaba ahí. La señora no sé qué problema tenía también, o sea, que jamás, jamás en la vida era como, Aaron, ya te tienes que ir porque yo ya me tengo que ir. ¿Cómo? Ajá. O sea, no podía como que ella, como que yo quedarme sola en la casa, aunque supiera que había más gente en la casa. Ajá. No podía quedarme yo solo con ella en su casa, era como de, ay, sí, ya me... Pues te tenías que casar para hacer eso. Casi, casi, o sea, entonces sí, como que esa fue mi relación de madre sobreprotectora. Pero yo sí tengo una historia, no sé si la mamá era sobreprotectora o el niño tenía mamitis, pero una vez me corrieron de una casa porque veían que el niño estaba llorando mucho y dijeron como... el niño o tu exnovio. Ajá, bueno, mi exnovio. Es que el niño parece que es muy chiquito. No era un niño, pero esta persona estaba llorando mucho por mi culpa, o sea, como que según sus papás yo lo lastimaba mucho, hazme el favor, cuando él era... O sea, un día se pelearon y él empezó a llorar, ¿no? No, 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 o sea, como que lo veían... Como niño chiquito. Veían que sufría mucho en la relación, según ellos. Entonces, un día, pues yo llegué con él a su casa y él se bajó antes y le dijeron, pues así como, ¿sabes qué? Esta niña ya no puede entrar a la casa y me cerraron la puerta en la cara y entonces cuando yo quise entrar, pues estaba cerrado y yo así, ¿de qué onda? O sea, neta no estaba entendiendo lo que pasaba porque por educación, pues no hacen eso tampoco y entonces ya después salió esta persona y me dijo, oye, ¿qué crees? Es que acaban de hablar conmigo y ya no te dejan pasar a la casa y yo, ¿qué? Pero, o sea, ¿qué te hice, ¿sabes? ¿Eso es sobreprotectora? Yo creo que un poquito sí, ¿no? Pues yo creo que, o sea, quería proteger a su hijo pero también no sabía el contexto, ¿no? A lo mejor ella tampoco sabía lo que su hijo se hacía. Al final del día algo importante es que, Fer, en este caso, las mamás siempre van a defender al hijo. Sí. Y es como dicen, no importa si tu hijo es un delincuente, tu mamá siempre va a estar apoyándote y tu mamá siempre va a estar atrás de ti. Entonces, si en este caso, por ejemplo, yo, Aaron, llego a mi casa llorando y le digo, ah, mamá, es que Diana es una mala persona conmigo, pues mi mamá le va a tener cierto resentimiento a Diana porque... Sí, aunque después se arregle. Ajá, aunque después se arreglen, o sea, mi mamá le va a tener un poco de resentimiento a Diana porque, pues va a decir como, ay, es que Diana trata mal a mi hijo. Mi mamá siempre me va a defender a mí y la mamá de Diana siempre va a defender a ella. Eso es en todos los casos. Entonces, yo como recomendación es como ustedes como personas solamente que estén en una situación muy crítica, pues si ven que no pueden resolver ese problema ya ustedes solos, pues sí hablen con sus mamás o así, pero cuando son peleas estúpidas no se las cuenten a sus mamás o a sus... Sí, no se queman. A sus amigas, ajá, porque ustedes se queman, queman a la otra persona. Queman la relación, o sea, la relación no solo entre ustedes dos sino la relación con la familia y luego la familia de la familia y si no estás bien con la familia de tu novio, pues yo creo que esa relación va a estar muy, muy complicada. Y bueno, ahí les va la última. Decía, yo solía discutir mucho porque ella era alcohólica y claro, quería ayudarla pero no se... no la alcanzó, no se dejaba. Nos lo dice Bricia Michelle. Esa es una citación bien compleja, ¿eh? Porque pues si ella ya era alcohólica pues obviamente jamás lo iba a dejar de hacer porque ya tenía un problema. Bueno, no, no, no. Sí se puede dejar de hacer pero el alcoholismo es un problema que se... Es una adicción. Es un problema que se tiene que atender, se tiene que tratar. Pero si la persona que suena súper trillado pero es en serio, el primer paso es darte cuenta. Si esa persona no se daba cuenta o no se quería ayudar, pues al final tú te ibas a estar arrastrando en todos los problemas que causa una adicción como lo es el alcoholismo que es muy grave y hay muchos grupos de ayuda y así. pero si la gente no se quiere ayudar y no se da cuenta lo mejor es pues pintar la línea y por mucho amor que se tengan no es justificación para estar pues cayendo en el mismo hoyo que una persona que no se deja ayudar. Hay que entender que las personas bueno, una relación uno no es salvador del otro. El otro viene a complementar a la persona y tú jamás vas a llegar a resolverle la vida y eso es algo importante. En una relación no somos sus papás o no somos no somos el salvador no somos Dios no somos Jesucristo para llegar a decirte ah ya llegué yo te voy a salvar tu vida. No, en una relación llegan a complementarse las dos personas y los dos llegan a aportar y a lo mejor ahí es cuando llega esta frase trillada también de si no estás bien contigo mismo no puedes tener una pareja porque al final del día si tú no estás bien contigo mismo ¿qué le vas a aportar a una relación? ¿qué le vas a aportar a una persona? Yo estoy convencida que el amor puede muchas cosas pero no puede todo si la otra persona no se quiere ayudar tu amor no lo va a hacer cambiar y es es súper dicho en muchas relaciones de estoy segura que con mi amor voy a hacer que deje de tomar con mi amor voy a hacer que deje de ser mujeriego con mi amor voy a o sea con tu amor no puedes hacer esas cosas porque eso es como parte de la otra persona y si esa otra persona no hace nada por cambiar por mejorar tú solo te estás desgastando y estás entrando a una relación tóxica siempre traten de conciliar las cosas antes de que esta bola de nieve vaya creciendo y se vaya haciendo muchísimo más grande no se peleen por tonterías traten de ceder decir yo soy así y nada va a cambiar y yo no voy a cambiar también es una tontería ustedes pueden intentar modificar ciertas actitudes para que puedan tener una relación un poco más sana yo creo que el mundo ya es demasiado complicado y demasiado duro como para que si estás en una relación tú solito te lo sigas haciendo más complicado pues no tratando de arreglar las cosas o no llamándote la leve con esa persona que es con la que estás compartiendo tu vida en ese momento y después de responder estas preguntas que ustedes nos hicieron por Instagram y contarles estas historias sigan interactuando con nosotros vamos a estar platicando más de estos temas para que ustedes nos conozcan para que también nosotros los conozcamos a ustedes creo que está bastante padre hacer este tipo de dinámicas y estén al pendiente de Instagram porque para el siguiente podcast vamos a estarles dejando preguntitas y queremos que ustedes interactúen para que también salgan sus historias también si ustedes prefieren nos pueden mandar un correo con undiacondia arroba gmail.com y ahí ustedes nos pueden contar sus historias con una nota de voz nos pueden compartir para que las escuchemos por aquí nos pueden compartir también sus videos lo que nosotros queremos hacer aquí es crear una comunidad donde ustedes interactúen con nosotros que se sientan parte de esto y que nos cuenten todo lo que les está pasando también a ustedes sí y estaría padre también escuchar sus preciosas voces nada más recuerden que si nos mandan un correo díganos si quieren que sea anónimo o si quieren que mencionemos sus nombres mándenos los archivos y con mucho gusto estaremos haciendo más comunidad por aquí esperamos que les haya gustado mucho este podcast recuerden que se pueden suscribir para que sea eso no va aquí Diana te recuerdo por última vez bueno esperamos que les haya gustado mucho este podcast muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente bye bye bye